Arqueólogos submarinos en el fondo del mar en la bahía de Marsella. Su hallazgo, restos del avión de reconocimiento de Antoine de Saint-Exupery. El misterio sobre el lugar en que se estrelló y había desaparecido parecía estar resuelto. Corría el año 2004. Antoine de Saint-Exupery El hallazgo del buzo Luc Van Rael es espectacular. Crecí aquí en la costa y precisamente aquí es donde se estrelló el gran héroe de mi juventud. El día en que tuve las pruebas en mis propias manos, los restos del avión caído de Antoine de Saint-Exupery, estaba muy conmovido. El 31 de julio de 1944, un Lightning P-38 del Escuadrón de Reconocimiento Francés despega del aeropuerto de Borgo, en Córcega. El piloto tiene la misión de tomar fotografías aéreas con motivo de la inminente invasión de los aliados en el sur de Francia. Con 44 años, el comandante es demasiado mayor para maniobrar el Lightning, que es muy complejo. Su oportunidad de regresar es de una a tres. Antoine de Saint-Exupery ha insistido obstinadamente en llevar a cabo esta operación, a pesar de la oposición de todos. Había algo misterioso en él, en su desarraigo, en su diversidad, y eso se reflejó también en su desaparición. Básicamente, él estaba por encima de sí mismo, de su propia desaparición. Sus fotografías aéreas de la costa de la Provence se realizan durante maniobras peligrosas. A 700 kilómetros por hora, Saint-Exupery se eleva a 12.000 metros a la vista de aviones alemanes de combate. Los buzos encuentran restos del Lightning de Saint-Exupery, lejos de la ruta que el piloto debía seguir. El hallazgo del turbocompresor, partes de la cola, así como el número de serie del avión de Saint-Exupery, permiten una clara clasificación. Hoy los restos se encuentran en un hangar del Museo del Aeropuerto de Le Bourget. Con ellos se disipó toda especulación acerca de la ubicación de la caída. Sin embargo, permanece el misterio que rodea las circunstancias de su desaparición. Muchos intentaron, posteriormente, apropiarse de parte de su fama, pero solo Saint-Exupery es un héroe. Él perdió su vida en batalla por sus ideas y por el futuro de su país. Fundido en bronce e inmortalizado en muchos monumentos, actualmente Antoine de Saint-Exupery es honrado y venerado como un héroe en todas partes en Francia. No siempre fue así. Antoine nació en 1900, en Lyon. Los primeros años de su vida creció bien protegido en el seno de una familia aristocrática. Su padre murió prematuramente. Su querida madre, Marie, y algunas de sus tías cuidaron del soñador niño. Más tarde, especialmente en su libro, El Principito, recuerda continuamente la tierra perdida de su infancia. Amaba la música. Su abuelo fue compositor y a mi tía, Marie. La madre de Antoine le gustaba la música. En la escuela recibió clases de violín. El violín fue su instrumento. A veces improvisaba en el piano con una naranja que deslizaba por las teclas negras. Y entonces sonaba prácticamente como una secuencia de tonos en re mayor o si bemol de Claude Debussy. Le Château de la Molle, el castillo de la familia cerca de Saint-Tropez. En su bosque de bambú y el extenso parque, Antoine recibió los estímulos que más tarde revivió en El Principito. La Molle, la Molle, la Molle, la Molle, la Molle. La Molle, la Molle, la Molle, la Molle, la Molle. Y allí también fue muy conocido por sus libros. Era un piloto. Eso fue lo que estudió y en sus libros los personajes principales eran en su mayoría pilotos. Ya de pequeño, Antoine armó una vela en su bicicleta. Estudió en diversos internados jesuitas. Con 12 años se inicia en la aviación a bordo de este riesgoso aparato, un monoplano. Soñaba con volar. Era la época de los primeros pioneros de vuelo. Sus héroes son los temerarios franceses Louis Blériot, que cruzó el Canal de la Mancha, y Jules Bedrins, ovacionados ídolos de la época. La fascinación del joven Saint-Exupery por la potencia de los aviones procede de un nuevo entusiasmo general por la tecnología. Esta experiencia del mundo marcadamente tecnológica lo acompañará durante toda la vida. Después del bachillerato, indeciso, Antoine se inscribió en París en la Escuela de Bellas Artes en la rama de arquitectura. Estudió desganado durante un tiempo y finalmente se dio por vencido. Siempre se encontraba en dificultades financieras. Se ganaba el dinero trabajando de extra en teatro. Al principio estuvo lejos de llevar una vida burguesa. No podía ahorrar, no podía planear. Básicamente, solo hacía lo que en ese momento quería hacer. En París vivió en Buardillas. Luego se alojó en una modesta habitación en el Hotel La Luisiane, en el barrio Saint-Germain. Los hoteles fueron su eterno alojamiento provisorio en los años subsiguientes. No fue un superhombre. Era un hombre que quemaba la vida y las mujeres. Dos veces Antoine no aprobó el examen en la Academia Naval. ¿Qué hizo? En realidad, nada. Estuvo un tiempo en la Escuela de Arte. Pero de ahí en más, nada. Nunca aprobó un examen. Nunca completó una carrera. Durante su servicio militar, Saint-Exupery recibió su formación como aviador de un profesor privado. En 1921 consiguió su licencia de piloto civil, poco después de piloto de la Fuerza Aérea. El aeropuerto Le Bourget, al noreste de París, se convirtió en su lugar de destino. Desde aquí hizo sus primeras pruebas de vuelo. Para Catherine Monoury, la múltiple campeona mundial de acrobacia aérea, Saint-Exupery siempre fue un piloto muy indisciplinado. Él tomó un avión y sencillamente se puso a volar sin permiso. Era totalmente indisciplinado, como un niño. Esa era su naturaleza. La serie de accidentes comenzaron aquí, en el aeropuerto de Le Bourget. Pero volvía a volar y luego volvía a hacerlo porque le gustaba mucho. Saint-Exupery fue escritor, pero no fue un muy buen piloto. Se equivocaba a menudo y hacía ñicos aviones. Creo que hay que reconsiderar esa apreciación de que era un mal piloto. De hecho, fue incluso un buen piloto con más de 7.000 horas de vuelo. En aquel entonces estrellaban muchos aviones y él también sufrió una gran cantidad de accidentes. Pero él era famoso y sus dificultades llegaron a conocerse. Tal vez era un poco distraído. Y eso puede traer graves consecuencias en el vuelo. Pero no era un piloto que uno pudiera decir que era muy poco hábil. Posteriormente, una hélice decorará todas las primeras ediciones de sus libros publicados por Gallimard. Courier Sud, Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres fueron éxitos de ventas y galardonados con importantes premios literarios. Volar y escribir, ese es el ritmo de vida del que Saint-Exupery sacará sus fuerzas de ahí en adelante. Él fue el primero con la idea de que el avión es un medio para el ser humano de cambiar su visión del mundo y de la humanidad. El avión es solamente una máquina. Pero qué invento tan maravilloso. Qué magnífico instrumento de análisis. Nos descubre la verdadera faz de la Tierra. Nuestra visión se ha vuelto más nítida y hemos experimentado un enorme progreso. El avión nos ha enseñado la verdadera línea recta. Nos convertimos así en físicos, en biólogos, examinando esos cultivos que adornan las profundidades de los valles. Y florecen milagrosamente como parques allí donde el clima les es favorable. Juzgamos al hombre a escala cósmica, observándolo a través de nuestras ventanillas como a través de aparatos de laboratorio. Estamos releyendo nuestra historia. Saintex, como lo llaman sus compañeros, evocaba el mundo de los aviadores con una voz suave pero decidida. Quería comprender el desafío y percibir su resistencia. Desde 1927, vuela el nuevo tramo de correo aéreo que une Toulouse con Dakar. La ruta sobrevuela Tanger a lo largo de la costa africana en el área del Sahara. Se convierte en el jefe del aeródromo Cap Yubi en África Occidental. Cap Yubi era hace 90 años un fuerte en el territorio marroquí de sedición, prácticamente en el fin del mundo. En esa área peligrosa, se destacó como un hábil mediador. Logró liberar a pilotos accidentados que habían sido tomados como rehenes por los rebeldes. Dirigió alguna campaña de rescate exitosa. Entre los locales y entre sus mecánicos, el culto aristócrata disfrutaba de la reputación de un sabio. Antoine de Saint-Exupéry reunía todas las condiciones para ser un buen piloto y mucho más. Se distinguía principalmente por su magnífica dote para la comunicación. Como jefe de la base de Cap Yubi, hábilmente hacía de intermediario entre los locales y el fuerte. Era realmente un muy buen diplomático. Siete años después de su publicación, se filmó en Marruecos la novela Correo del Sur. En todas las escenas de vuelo, es el propio Saint-Exupéry el doble del protagonista. Él mismo se encarga de todas las secuencias aéreas. Correo del Sur y posteriormente también la novela Vuelo Nocturno, contienen experiencias que el propio autor había tenido como hombre de acción. Tal vez no introdujo el cielo en la literatura, pero sí la mirada desde el cielo, la visión general, la perspectiva especial de la Tierra que tiene el piloto. Esta mirada desde arriba influye también en su concepción de las relaciones humanas, en la importancia de los lazos entre unas personas y otras. Esto está muy ligado a la mirada del aviador nocturno, que va uniendo con la vista los puntos luminosos por la noche, que ve los lazos entre un continente y otro, de un país con otro. En 1930, el amigo aviador de Saint-Exupéry, Henry Guillomet, se estrella en un altiplano helado en los Andes. Saint-Exupéry rescata a su amigo en una búsqueda dramática. Le dedica su libro, Terre des Hommes, el título original de Tierra de Hombres. Corrigió el manuscrito varias veces y lo reescribió. La Tierra nos obsequia más conocimientos sobre nosotros mismos que cualquier libro porque nos ofrece resistencia. Y solo en la lucha se encuentra el hombre a sí mismo. De este modo, el avión, la herramienta de tránsito aéreo, confronta al hombre con los antiguos enigmas del mundo. Es cierto que tiene el deseo de la huida, pero siempre desde la perspectiva de una reconquista de la Tierra, de una reafirmación de las raíces, de los lazos que lo unen a su hogar, a su madre, a sus amigos, a desconocidos, a desconocidos, que percibe por las pequeñas manchas de luz. Si vuela, es precisamente para reforzar el lazo con la Tierra. No solo está la aventura, sino también la felicidad hogareña. Son dos mundos que chocan entre sí. El querer salir fuera de los propios límites, de apoderarse del mundo. Y por otro lado, lo hogareño, que busca la felicidad en un mundo acotado. Esa idea de felicidad y seguridad la conoció durante su infancia en el Chateau de la Molle. Los árboles en el parque se convirtieron en sus aliados y amigos. Las imágenes continúan produciendo efecto y encuentran su camino en sus famosas ilustraciones del principito. El piloto repara su avión y en realidad solo se preocupa en seguir adelante rápidamente. Y entonces, de repente, escucha una voz y piensa, esto no puede ser posible. Estoy completamente solo y en el desierto no vive nadie. Entonces, se vuelve y ve al principito y éste le pregunta si le dibuja una oveja y entonces se queda algo confuso. S'il vous plaît, dessine-me un mouton. Hein? Dessine-me un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considéré gravement. Introdujó el cielo en la literatura, pero un cielo en el que giran estrellas y planetas. Su gran aporte es que El Principito es el primer cuento que presenta el cosmos con un trasfondo científico. La principal fuente de inspiración para escribir la historia del Principito y su encuentro con el piloto en el desierto tal vez haya sido la propia dramática caída de Saint-Exupery en el Sahara con su cudrón Simón. Recién después de días fue rescatado por beduinos. Ese avión, el cuadrón Simón, es el que más intensamente nos lo recuerda, ya que con él se estrelló dos veces en 1935 durante el intento de realizar un vuelo récord en el desierto que fue muy duro y una vez más durante un viaje cuando se fueron hacia Tierra del Fuego. Saint-Exupery creyó entonces que debía ser algo más importante. Escribió, reflexionó sobre cómo estaba volando. Pero él amaba ese avión porque era el primero que poseía un verdadero perfil y volaba a 300 kilómetros por hora. Una vez le pregunté cómo se había encontrado con el principito. Estaba sentado ante un papel en blanco. Dijo él y apareció allí de repente y se presentó yo soy el principito. Las ilustraciones de Saint-Exupery del principito no son sencillamente ilustraciones. Junto con el texto forman una obra de arte multidimensional. Eso es lo que más se conoce de Saint-Exupery. Ese hombrecito es conocido mundialmente. Cientos de millones de habitantes de la Tierra lo conocen. El principito es después de la Biblia el libro más traducido del mundo. Aquí se lo puede reconocer muy bien. Pero esta no es una ilustración del libro sino una acuarela posterior. Para Saint-Exupery el principito es una especie de comunicador para ponerse en contacto con las personas. Él acepta su papel y lo utiliza por ejemplo para acercarse a mujeres hermosas y encantadoras. se enamoraba a menudo. El principito era su intermediario con el resto del mundo. El principito es un fenómeno sobrecogedor. en internet se encuentran seis millones de fans y cientos de millones de lectores y no hemos aprovechado ni mucho menos su potencial. El principito sobrepasa el ámbito de un libro, se ha convertido en un ícono, aparece en todas partes. No es un libro para niños en absoluto. Algo así no puede ser un libro para niños porque contiene demasiadas cosas. Es un libro para adultos que los niños también pueden leer. Si hemos leído la historia de niños, entonces la volvemos a leer de adultos y descubrimos algo nuevo y detrás del mundo de los adultos descubrimos un nuevo mundo de niños. Si lo leemos como un cuento para niños, nos vemos como adultos y si lo leemos como un libro para adultos, nos reflejamos en el espejo como niños. Se vuelve sutilmente en sí mismo. El principito es como una estrella que gira alrededor de nuestra conciencia. Sante Exupery es un poeta, un moralista. Como tal, no le interesa lo unívoco, lo simple. Si utiliza la ficción, la fábula, es porque la necesita. No es para copiar la realidad o copiarse a sí mismo, sino para crear algo diferente que independientemente de su vida tenga un significado más amplio y universal. Amaba a los niños, no solo a nosotros, sino a todos. A tío Antoine le gustaba mucho nadar, pero ese era el único deporte que le gustaba. En esta foto lo vemos junto a mí y a mi hermano menor. aquí pone la mano en su cabeza, lo mira y no dice nada. ¿Qué pasará por su pequeña cabeza? En 1931, Sante Exupery se casó con la sudamericana Consuelo. El matrimonio no tuvo hijos. Estaba rodeado de numerosas mujeres, Silvia, Anabella, muchas más, simultáneamente. No le suponía ningún problema, salvo solucionar algunos pequeños detalles prácticos. Necesitaba esa presencia femenina. Cada una lo reconfortaba de alguna manera. buscaba cariño, lo necesitaba imperiosamente. Junto con Consuelo, que amaba la vida social parisina, él iba a la Brasserilip o justo enfrente en el Boulevard Saint-Germain, al Café Le De Magot o al Bar La Coupol. La desigual pareja llevaba una vida mundanal. Sandek Exupery vivía por encima de sus posibilidades. También hay muchas fotografías donde se puede observar su risa plena y con ello también podía seducir a las mujeres, es decir, con bromas y humor. Era un animador sobresaliente. Por ejemplo, los trucos con cartas era una de sus especialidades. ¿Cómo lo describiría? Tenía un andar pesado, no era gordo, pero tenía sobrepeso. Como mi tía y mi padre, tenía ojos saltones. Era un Don Juan. que podía, pero que era muy charme. Las mujeres apreciaban su carisma. Y todas las mujeres, todas las mujeres, yo creo que tenía mucho charme. En sus autorretratos rápidamente diseñados, el dibujante se muestra con mucha gracia e ironía. Su traje de piloto se parece a un arnés. Con este parece un poco excedido de peso. Estaba elaborado con tinta de color turquesa y estaba todo envuelto porque tenía que protegerse del frío en la altura. Y me recuerda un texto en el que se describe a Saint-Exupery como un oso, como un piloto en piel de oso. El dibujo era para él una manera de escapar de su melancolía y de su vacío. Sí, estaba deprimido, se refugiaba en el dibujo. Esa era su forma de escape. Así lo hacía. Me parece muy bonito como Saint-Exupery dibujó debajo de esa personita un prado de flores sobre una colina. Amaba las colinas que también aparecen en el principito. Él añadió un globo de diálogo en el que dice estoy tan confundido. Saint-Exupery era un hombre dinámico. Junto a Consuelo o sin ella se hospedaba en diferentes apartamentos y hoteles de lujo en París. Conducía un Bugatti mientras pasaba constantemente estrechezas. Era un nómada. Cambiaba de hoteles y casas constantemente. Nunca tuvo una casa propia ni una biblioteca. Solo unos pocos libros que le interesaban. Cinco o seis libros que leía y que a veces regalaba. y a veces le daba pero no había libros. Aunque Saint-Exupery sufría mucho de las consecuencias de sus lesiones, fruto de sus diferentes accidentes de avión, estaba constantemente de viaje. En Marsella trabajó durante un tiempo como piloto de prueba de hidroaviones. La ciudad portuaria fue el punto de partida de algunos viajes en los que dejó Europa. También para tratarse de las consecuencias de sus fracturas de huesos, se trasladó en 1941 a Nueva York. Durante dos años, en medio de la guerra, esta ciudad se convirtió en un exilio detestado. Me dije, bien puedo ser un viajero, pero no quiero ser un emigrante. En 1943, a pesar de su edad y su estado de salud, Saint-Exupery decidió volver a Europa para el servicio militar. No quería abandonar su país y se unió nuevamente a las filas del círculo de sus antiguos compañeros, primero en Argel como comandante y más tarde como piloto de aviones de reconocimiento. Uno de sus compañeros del ejército dijo de él que no solo era un piloto y un escritor inteligente, sino que también era talentoso en matemática y tecnología. Pero ese compañero dijo, él es, por sobre todas las cosas, un verdadero amigo. Él era un verdadero amigo. Cuando me agacho para atarme los cordones, entonces me suenan todas mis articulaciones. Mis viejas fracturas me causan dolor porque la ceremonia de cambiarme toma mucho tiempo. cuando a uno la misión lo desespera y uno se equipa cuidadosamente para asarse vivo. El fotógrafo estadounidense de la revista Life, Sean Phillips, hizo en Córcega un conmovedor reportaje sobre el legendario aviador veterano. Él no creía en el futuro y no confiaba en este. Se preguntaba qué podía llegar a contar cuando su tarea llegara a su fin. Él no pensaba en proyectos para el tiempo después de la guerra. Su mundo ya no existía. Una vez sentado frente a un hormiguero, empezó a sacar las hormigas del hormiguero y a ponerlas en otro. Fue un desastre y me dijo es el mundo del mañana. El mundo del mañana. Antoine de Saint-Exupéry dijo una vez de sí mismo que él era el piloto más viejo de la Segunda Guerra Mundial y eso era probablemente cierto. Sin embargo, su participación en la guerra fue pacifista. En lo profundo de su ser, él era un humanista. lo demuestran también sus textos. Nunca lanzó bombas. Sin embargo, asumió la tarea más peligrosa, la de piloto de un avión de reconocimiento tomando fotos desde el aire. Nunca dije que él hubiera muerto. Había desaparecido. Sencillamente desaparecido. Como el principito. El pronóstico del tiempo había anunciado un cielo despejado el 31 de julio de 1944 cuando Saint-Exupéry partió desde Córcega en su último vuelo de reconocimiento. por una increíble coincidencia, el hallazgo de un pescador más de medio siglo después lleva a una primera pista. En esta pulsera está grabada la dirección de su editor en Nueva York. fue bastante enigmático porque el nombre de su esposa Consuelo, el suyo propio y la dirección del editor están allí. Ahora tenemos una explicación para ello. La pulsera se la regaló Consuelo en el caso de que se perdiera en Nueva York y así podía encontrar por lo menos por medio de la dirección de la editorial el camino de regreso. Consuelo tenía la misma pulsera de oro que aún se conserva hasta hoy pero nosotros no sabíamos nada de esta. no sabíamos que él existía. Sé que la pulsera fue encontrada por un pescador no muy lejos de aquí. En ese momento aún se trabajaba con redes barrederas y en ella pescó la pulsera. En realidad es un hallazgo muy inusual pero la pulsera se enredó en la red y él la recuperó. Más tarde se investigó y se encontró que era genuina y pertenecía al señor Sain de Exupery. Afortunadamente el pescador no volvió a arrojar la pulsera sino que la recogió y la conservó. Una vez dijo incluso puede ser que ya hubiese tenido alguna vez la pulsera en la red. La desaparición de Sain de Exupery en la isla de Riu sigue siendo un misterio. Aún se desconocen las circunstancias de su muerte. fue un shock y muy doloroso porque su desaparición fue algo drástica. Sin embargo al mismo tiempo se hizo evidente que él realmente había participado de la lucha y entonces 53 años sin saber nada de su desaparición hasta que apareció la pulsera. Continúa viendo preguntas. ¿Antoine de Exsandex-Exupery fue derribado sobre la bahía de Marsella? ¿Su avión tuvo un desperfecto? ¿Cometió el distraído piloto un error fatal? Attendez un peu. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on interroge, vous devinerz bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me le sais pas tellement triste. Écrivez-moi vite qui l'est revenu. Fue aquí donde el principito apareció sobre la tierra y luego desapareciendo. Mírenlo atentamente para que sepan reconocerlo si algún día viajando por África se cruzan en el desierto. Si por casualidad pasan por allí, no se apresuren, se lo ruego. Y deténganse un poco, precisamente bajo la estrella. Si un niño llega hasta ustedes y este niño ríe y tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas, adivinarán enseguida quién es. Sean amables con él y comuníquenme rápidamente que ha regresado. No me dejen tan triste, escríbanme enseguida, díganme que el principito ha vuelto. La razón se sabe y no se Cherven que elcio ha vuelto. Fue renamed mensual a la iglesia a la iglesia y la rote de la iglesia que elcio nos sale y nos sale y que elcio No tenemos que ي bringing no tenemos no tenemos Gracias por ver el video.